¿Cómo era? ¿Te dije la fórmula cómo era? La masa era... Uy, 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 qué sorrazo La masa era era el peso molecular por i por t partido esta la pinta partido m que era el número este de electrones voy a poner n- por 96.000 tiene esto Bueno, por la m por i, la i por t perdón, es la carga la electricidad ¿Vale? Y lo que te están pidiendo aquí ¿Ok? La q, que es la carga, que es la intensidad por el tiempo, o la intensidad en la carga partido del tiempo, se viene en Coulombia Eso es lo que te piden Esta otra forma de verlo ¿Qué? Eh... ¿Qué?